Oye, estamos acá con Clarita, para la gente que se viene sumando ahora a nuestra sintonía. Clarita la definían acá sus compañeras como un ángel sobre la tierra. Porque qué es lo que hace esta mujer. Ayuda a los demás, ayudan en alimentos, ayudan en lo que necesitan. Pero ahora están ayudando con esto, Pri, con tejidos. Entonces están todas las chiquillas que tú ves acá tejiendo, instaladas, tratando de poder recolectar objetos ya tejidos o lana o manos que puedan seguir tejiendo para poder seguir llegando. Porque qué es lo que pasa. Hay gente que no puede acceder a los altos precios de la calefacción. Hay gente que no tiene para comprar parafina. Hay gente que no tiene para comprar gas. No tiene para pagar las cuentas altísimas de luz que puede salir con una estufa eléctrica. Y a esas personas ahí están apuntando. Por eso están hablando de abrigarse. Están juntando gorritos, están juntando guantes. Entonces estamos tratando de ver qué es lo que podemos conseguir. Ya llegó una señora que trajo lanas hasta acá y estamos viendo ahora qué más nos llegó. Sí, pues nosotros estamos activados porque Jairo Valdés no ha dejado de trabajar. Aunque baila, también trabaja. Hacemos de todo, de todo, de todo. Haciéndolas todas. Me ha ido bastante bien. Todavía queda un poquito de programa, así que todos los que quieran seguir colaborando. Pero, ¿comenzamos ahora o no? Pero mira, por ejemplo, Alejandra de Kipop, Kipop Manía, quiere aportar con 36 gorritos de lana, roma interior, primer carrera. ¡Mire, qué bueno! Además, se quiere comprometer con ser socios y continuar con esta hermosa causa que hacen ustedes chiquillas. ¡Mire, la clarita está feliz! Ahí está, Kipop Manía. Pero eso no es todo. Porque además, Paula, ¿me están escuchando ya, cierto? Sí, sí. Paula, del emprendimiento, arroba, abrigaditos, guión bajo de colores. ¿Puedo oír o no? Sí, sí. Quiere aportar con dos frazaditas de cuadrito y gorros de lana y zapatitos de bebé. Sí, sí. Y también... ¡Excelente! ¡Excelente! ¿Qué piensa, Clarita? ¿Cómo vamos? ¡Uy! ¡Qué emoción! ¡Contenta, contenta, contenta! ¡Bendecida, bendecida! Todavía queda, por ejemplo, Catalina Acuña, que es de la Florida, para Ero 26, me escribe acá. Quiere colaborar con 10 madejas de lana también para ustedes. Así que, muchas gracias a Catalina Acuña. Todo sirve, chiquillos, todo sirve. También quiere colaborar, también personas de nuestra comunidad. Paulina Sorens, también quiere regalar lana, que ella tiene en su casa. También se está comunicando con nosotros para también colaborar con ustedes. ¡Bravo! ¿Tienes más? ¿Tenemos más? A ver. Lo voy a escribir, lo voy a leer textual como me llega. Hola, ¿cómo estás? Quiero hacer llegar lana. Yo no puedo seguir tejiendo porque tengo problemas con mis manitos, así que quiero ayudar a esta hermosa agrupación. Se llama Gloria Soto Martínez. Así que, muchas gracias a toda nuestra comunidad, una comunidad activa. Y tenemos harta lanita también, y harto corrito, y harta ropa de abrigo para ustedes. Sí, van a tener harta y materia prima para poder seguir creando, chiquillas. Quiero escuchar las reacciones, Clarisa. ¿Estás feliz la Clarita? ¿Estás feliz la Clarita? Sí, emocionada. Qué bueno, muchas gracias. Muy bendecida porque eso es lo que necesitamos. Aquí las chiquillas se van a ir y hay que llevar lana para la casa para que puedan seguir y se sigan juntando acá. Que es un encuentro semanal. Así que, sí. Todo lo que llegue, todo lo que llegue. Oye, las chiquillas también, ¿qué le parece? Usted está acá saltando. Estoy feliz, ayudando a todos los abuelitos y a todas las personas que se lo merecen. Y que uno pueda aportar con ellos y que las personas ayuden. Los empresarios, no sé, pues ahí, que se pongan las pilas. Que todos ayuden empresarios, fundaciones, organizaciones, particulares, que todos, todos con un granito, un granito pequeñito, pequeñito. Vamos juntando más y más y más y podemos pasar este frío y además esta hambre que está pegando muy fuerte. Así que, vamos, héroes anónimos de mole. Así que, un saludo. Oye, los últimos 10 segundos para esta chiquilla acá que me había pedido unos segunditos al aire para poder hacer un llamado importante. Sí, motivar a los jóvenes, motivar a los jóvenes que se motiven. Y con esta causa, es una hermosa causa. O sea, si tienes tiempo en tu casa, motívate, ven. Necesitamos manitos para las bolsitas, para los alimentos no perecibles. Y eso. ¿Es necesario saber tejer? No, no, yo no sé. No, aquí nos enseñan, o sea, sí, nos enseñan y motívense. O sea, es una hermosa causa. Felicitaciones. Yo voy a venir a aprender entonces. Ya, vamos chiquillos, todavía queda programa. Quedan 10 minutos de programa y es posible seguir consiguiendo más ayuda. Así es que, contáctense con nosotros a través de Jairo-Valdez. Vamos a hacer una pausa, ¿te parece? Sí, porque le tengo la última sorpresa de vuelta a Comerciales, ¿sí? Para ustedes, Clarita. Siempre hay más sorpresas en Aquí Somos Todos. Ya volvemos. Aquí Somos Todos. Seguimos con las sorpresas porque, atención Clarita, atención Clarisa, todas las mujeres maravillosas que están allí en Peñarolén. Tenemos una última sorpresa. Sí, mira, lo primero quería, Clarita, comprometernos con el mejor cambio de tu vida para que hagamos una campaña en conjunto este invierno que viene, para que hagamos algo grande ahí dentro de tu comunidad. Ya. Y lo segundo, así el compromiso con ustedes. Sí, aplaudimos, hermano. Muchas gracias. Y además, Zulema Saavedra, desde Los Espejos, quiere colaborar también con 10 novillos más de lana para ustedes. Así que muchas gracias también a Zulema Saavedra. Y la tejería, no tengo la tejería. Pero, ¿cómo? Pero, ¿qué pasó? Tíramelo de arriba, no lo tengo acá. La tejería. Ese era el parte de la sorpresa. La tejería. ¿En serio? ¿No la tenía acá? No. La tejería, acá me acaba de llegar. La tejería, 70 ovillos. La tejería, ahí está. Arroba la tejería. Excelente. Dario, en bajo tejería, 70 ovillos de lana. La tejería. Ya, chiquilla, manos a la obra. Las queremos con las manitos bien ocupadas, porque lana van a tener. ¿Qué dice la Clarita? ¿Qué dice la Clarita? ¿Qué le va a decir? Emocionada, contenta. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Se lo merece. Muy feliz. Se lo merece. Que siga ayudando a la gente. Nos encantó conocerte y nos encantó conocer su historia, Clarita, y de verdad, muchas felicidades. Lo cierto es que tiene mucho por entregar todavía. Esa energía de sobra. Mire, la misma energía con la que nosotros también tratamos de impregnar a gente que nos está escuchando en sus casas, porque hace frío. Y la mejor manera de entrar en calor es con música. MC Hammer. La pedido de Luis Salamanca. ¿Con ti? Sí.